Ahí está, otra vez la vuelvo a escuchar Esa melodía olvidé cambiar Y aquí estoy, aunque mi corazón quisiera no estar Para no elegir que voy a apretar Me está causando trabajo respirar Y no quiero volver a lo que me hizo mal Ya no voy a estar cuando me vuelvas a llamar Si tú piensas que mañana cederé Que de alguna forma yo me rendiré Y quiero decirte que eso no va a suceder Nunca más volveré a escucharte Sé que ya no voy más No seré presa de mis miedos Y voy a gritar No te voy a atender 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 Suégete y enfonarme, llamas todavía No ha pasado tanto desde tu partida No, no quiero pensar Comenzó a temblar No puedo creer que tú estés acá Y dije que esto se acabó Ya no hay más que pedir perdón Hoy esa historia terminó Llamarme no es una opción Baby ya no estoy pa' drama Tú me hiciste mucho daño Yo y mi corazón contigo no quiere más nada Hasta cambié de ser Para allá de ti no tengo más llamada Yo sé que contigo yo perdí todo mi tiempo Ya no quiero tu perdón Ya le puse fin a este cuento Baby yo por ti perdí de los sentimientos Nunca más Y nunca más baby Volveré a escucharte Ya no quiero más Sé que ya no más No, no Ya le puse fin No seré Y yo no seré Presa de mis miedos No quiero más ser preso Sí voy a gritar Ya no No te voy a atender No te voy a atender No No te voy a atender No No te voy a atender No te quiero atender No te voy a atender No te voy a atender Desde ella no quiero verte Mejor fue perderte, un error fue creerte Vete, ya no quiero verte Hoy cambio mi suerte, no quiero tenerte Vete, ya no quiero verte Mejor fue perderte, un error fue creerte Vete, ya no quiero verte Hoy cambio mi suerte, no quiero tenerte No te voy a tener